¡Hola, amores! Hoy, como podéis estar viendo, no es un día de su vida normal y os voy a contar un story time de una cosa que me pasó cuando me fui de vacaciones con mis amigas que parece de película. Pero antes de empezar con el vídeo en sí, os voy a contar una cosita que creo que os puede interesar mucho. Y es que, como ya sabréis, ha salido a la venta el Samsung Galaxy S9, que es este móvil de aquí. A mí me lo han enviado en color lila, que me parece súper, súper bonito, pero lo tenéis en más colores. Y si estáis pensando en compraroslo y lo hacéis en Orange, tenéis hasta 10 GB extra de regalo al mes durante dos años. Por otra parte, si precompráis el móvil antes del 15 de marzo, es decir, antes de este jueves, lo recogís en una tienda Orange. Y además, da la casualidad de que tenéis el Samsung S8 Plus de 64 GB en perfecto estado, podéis ahorrar hasta 500 euros en el Samsung S9. Pero si no tenéis el Samsung S8 Plus, no os preocupéis, porque podéis acudir a cualquier tienda Orange y allí os informarán sobre cuáles son los dispositivos con los que al entregar podréis tener un ahorro para el nuevo Samsung Galaxy S9. E importante, Orange me ha dado la oportunidad de sortear el móvil entre mis seguidores. Lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal de Orange España, que os voy a dejar el link en la cajita de info, y comentar en este vídeo lo más divertido e ingenioso que se os ocurra con la razón por la cual queréis ganar el móvil. Dura hasta el domingo que viene, por lo que os animo a participar a todos, así que muchísima suerte. Y ahora ya dicho esto, voy a empezar con el story time y voy a empezar desde el principio, obviamente. Mis amigas y yo queríamos irnos de vacaciones y estuvimos planeándolo con bastante antelación. Lo que pasa es que por una cosa u otra se nos acabó echando el tiempo encima y acabamos planeándolo y comprando las cosas dos, tres días antes de irnos. Decidimos ir de vacaciones a un camping de Zarath, que es bastante común ir aquí en verano a las cuadrillas. Y para que entendáis un poquito la historia que viene a continuación, el camping en cuestión tiene un camping abajo, digamos, y uno arriba. Y nosotras, como lo cogimos todo con tan poca antelación, no teníamos sitio ya en el de abajo y tuvimos que subir al de arriba. Añadir a todo esto que yo les tuve que convencer a mis papis porque fue todo con muy poca antelación y los planes así tan improvisados a mis padres no es que les haga mucha gracia, evidentemente. Y además, como no tuvimos tiempo prácticamente, nos quedamos sin bungalows y tuvimos que ir en una tienda de campaña. Os he puesto un poquito en situación y ya pues llegamos a Zarath, llegamos al camping, montamos la tienda de campaña, todo genial. Para que lo sepáis también, para que lo tengáis en cuenta para lo que viene después. Hay una especie de bus que te sube al camping de abajo, digamos, y al camping de arriba que está a unas dos horas andando más o menos de lo que se llama el pueblo, que es donde están los bares, los restaurantes y los supermercados y básicamente pues como el ocio, digamos. Y a lo largo del día todo genial, fuimos a la playa, estuvimos comiendo en la playa todo súper guay y subimos al camping por unas escaleras que había que te llevaban directamente desde la playa hasta el camping de arriba que era todo a través del monte. Cuando subimos teníamos comida arriba para cenar pero nos apetecía cenar abajo en el pueblo, pues en plan en algún bar o en algún restaurante. Así que decidimos bajar. Bajamos en el bus que os he dicho antes que bajaba y subía desde el camping hasta el pueblo. Cenábamos súper guay, luego nos tomamos un heladito y ya pues decidimos que era tarde y que íbamos a subir ya al camping. Entonces mis amigas dijeron de subir por las escaleras que os he dicho antes que iban desde la playa hasta el camping de arriba porque el bus evidentemente ya esas horas no pasaba y el recorrido por las escaleras eran unos 20 minutos ya que básicamente atravesábamos el monte. Total que cuando llegamos a el monte a mí me dio como un ataque de ansiedad porque no quería subir, estaba súper de noche, creo que era ya la 1 de la madrugada. Yo ya me emparanoyé y oía ruidos, veía cosas. Total. Me dio un ataque de ansiedad y les dije porfa, 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 necesito ir en taxi. O sea, bajábamos al pueblo que no estaba muy lejos de la playa. Cogemos un taxi y subimos en taxi porque es que yo no puedo, me va a dar un ataque de ansiedad. O sea, estaba súper, súper agobiada. Y como mis amigas estaban muy por la labor de ir en taxi porque realmente era nada, o sea, 20 minutos y si íbamos un paso rápido era muchísimo menos tiempo, empecé en plan a meterles miedo para que me hiciesen caso y conseguí convencer a una amiga mía. Así que como ya éramos dos contra dos, pues decidimos ir en taxi. De camino al pueblo fuimos buscando en internet teléfonos de taxis para que nos viniesen a buscar. Llamamos a un montón. O no nos cogían o nos decían que estaban muy lejos y que no iban a venir a por nosotras. O nos comunicaban o nos cogían y nos ignoraban. No sé, bueno, un caos total que llamamos a un montón de taxis y nadie nos hacía caso. Así que buscamos donde había una parada de taxis porque en todos los sitios hubiera una parada de taxis para ver si allí había algún taxi parado. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, en realidad sorpresa ninguna. Cuando llegamos a la parada y evidentemente no había ningún taxi, pero sí que había como una especie de caja, no sé, algo súper extraño, con un timbre dentro que no sé si supongo si era para llamar a taxis, pero vaya. Estuvimos llamando un montón y sonaba en plan... Pero no cogía a nadie, no venía a nadie. Estuvimos esperando allí una hora o algo por el estilo. Ya eran las dos, dos y pico de la mañana. Y ya no sabíamos qué hacer porque no estaba el bus, no nos cogía ningún taxi, no había prácticamente ningún coche circulando por allá para preguntarles qué hacer. Así que estábamos súper desesperadas y decidimos llamar a la policía porque es que estábamos súper perdidas y no sabíamos qué hacer. Nos cogieron y nos dijeron que era un pueblito muy pequeño y que solamente había pues un par de taxis a lo largo de la mañana y que a la noche no trabajaban entre semanas. Y les preguntamos a ver si nos podían subir ellos o si podíamos buscar algún coche de policía para que no subieran al camping porque estaba, como ya os he dicho, a una hora y media, dos horas andando y estaba todo súper, súper oscuro y ya entrando al camping era una carretera sin ninguna luz y la verdad que nos daba pues bastante miedo subir a esas horas. Evidentemente nos dijeron que no nos podían subir, que estaba prohibido pero nosotras lo intentamos igualmente. Y como ya no nos queda ninguna opción decidimos ir andando hasta el camping de arriba que habréis visto que es como mucha diferencia desde las escaleras hasta ir andando pero es porque la carretera va como dando mucha curva, muchas heces, no sé. Y de camino al camping de repente vemos un coche de policía pasar y aunque ya habíamos llamado y ya nos habían dicho que no nos podían llevar en coche les paramos porque aún teníamos esperanzas y igual les daríamos un poquito de pena y nos subían en coche pero evidentemente pues nos dijeron que tampoco podían. Todo iba prácticamente bien, o sea, estábamos un poquito agobiadas yo llorando, súper dramática de la vida luego ya se fueron uniendo al llanto mis amigas hasta que nos fuimos ya metiendo digamos en la carretera que iba al camping de un momento a otro no hay ninguna casa, se apagan todas las luces y es como una carretera con bosque a los laterales y toda súper, súper oscura. Yo estaba súper agobiada, yo digo, me quiero volver atrás pero claro, tampoco podía porque queríamos llegar al camping así que nos pusimos yo alante, alumbrando con la linterna hacia adelante una amiga aquí, alumbrando hacia este lateral otra amiga aquí, alumbrando con la linterna hacia el otro lateral y la otra amiga mía, atrás, alumbrando obviamente hacia nuestras espaldas porque si venía algún coche no nos iban a ver y nos podían haber atropellado perfectamente. A todo esto todas llorando, si imaginas el panorama de una figurica así todo con linternas así mirando hacia todas partes por si salía, yo qué sé, yo me imaginaba que iba a ser algún oso o algo, yo no sé por qué pero aún no ha acabado la historia es que parece de película pero os lo juro que pasó de verdad estábamos ya casi en la zona del camping y de repente vemos un coche a lo lejos parado y yo, buah, no puede ser, no puede ser, no puede ser porque a mí no me daba alegría ver ese coche me daba miedo porque no era un coche de policía ni nada por el estilo y la verdad que dentro del coche había gente muy rara con música hay no sé, gente súper extraña entonces nos pusimos en plan como a correr o a andar súper súper rápido para intentar dejarlos a un lado y llegar al camping lo más rápido que pudiésemos creo que nunca había caminado tan 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 rápido nada más estábamos súper reventadas después de todo el día era el día en el que habíamos salido súper temprano para llegar a Zarao habíamos montado la tienda de campaña nos habíamos pasado todo el día en la playa que eso agota un montón yo os lo juro que si hubiese podido hacer así y estar en el camping, o sea, habría sido genial después de todo esto ya estábamos llegando al camping ya veíamos como las luces, las cintas de campaña y ya estábamos bastante más tranquilas y cuando ya pues nos cambiamos y nos metimos dentro de la tienda de campaña tomamos todo con risa y como ¿qué nos acaba de pasar? ya llorar, ya habíamos llorado mucho así que solo nos quedaba tomárnoslo a broma al día siguiente todo genial fuimos a la playa otra vez estuvimos todo el día en la playa y obviamente no bajamos al pueblo decidimos comprar unas pizzas súper súper prontito sobre las 6 o así y subimos al camping en el bus y cenamos en el camping súper 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 pronto y quitando todo eso me lo pasé súper súper bien obviamente quitando también que nos quedamos un montón en la playa un montón de mosquitos pero vaya, en general fue muy guay excepto esa pequeña experiencia que fue bastante dramática pero todo guay y básicamente esa es la historia que os quería contar me apetecía un montón haceros un story time y pensando en plan de qué os lo podía hacer se me vino a la cabeza esto que me pasó porque ahora las recuerdo y prácticamente me lo tomo como algo súper subrealista vaya que parece de película pero desgraciadamente no lo fue y como no nos tenía que pasar a nosotras y me gustaría un montón saber vuestra opinión sobre qué hubieseis hecho en esa situación así que nada amores espero que os haya gustado este story time y que os hayáis divertido con esta historia y recordad que nosotros nos vemos el jueves os quiero muchísimo ¡Mua! 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 ¡Mua!